Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mirad, tengo aquí un estudio que es interesante, un estudio descriptivo. Evidentemente tiene sus limitaciones, ahora hablaré sobre ellas. Pero sí que es verdad que nos da alguna información que, bueno, podría ser relevante y que os paso a comentar. Y nos habla sobre las ingestas nutricionales, sobre cuánto comen y qué comen los atletas máster en las competiciones importantes. ¿Competiciones importantes a qué nos referimos? Pues esto está hecho en la recogida de datos durante 24 horas de competición en los campeonatos del mundo, tanto indoor como outdoor, en las temporadas pasadas. Creo que es de 2023. Bien, como decía, hay muchas limitaciones porque la muestra es pequeñita, son 40 y tanto atletas de diferentes modalidades, de resistencia, de deporte de fuerza potencia y de combinadas, tanto hombres como mujeres. La edad de estos es de aproximadamente unos 60 años. Estamos hablando en una franja de edad de entre los 50 a los 70, en las diferentes categorías máster que hay. Y bueno, estamos hablando de que se ha recogido la información con un recordatorio de 24 horas. Es decir, se le ha dicho al deportista, oye, dime qué es lo que has comido durante las últimas 24 horas en este momento que estás aquí compitiendo. Bueno, eso es la forma más sencilla de cogerlo, pero también, evidentemente, pues tiene limitaciones porque se pierde mucha información. Tú no puedes recordar a ciencia cierta, puedes subestimar, puedes infraestimar y, en definitiva, pues ahí hay un porcentaje amplio de datos que no son reales. Pero bueno, es una forma de recoger información. Y dentro de esa información que se recoge, pues hay cosas que sí que pueden ser interesantes, que es lo que os paso a comentar. Sin entrar en muchos más detalles, donde hay que venir es a esta tabla, que es donde nos están enseñando las ingestas totales de diferentes macronutrientes, recordemos carbohidratos, grasas y proteínas y micronutrientes. Hablaríamos de minerales y vitaminas. Bueno, de micronutrientes podríamos hablar muchísimo, pero repito, siendo 24 horas de recogida, habiendo una inexactitud en los datos y, sobre todo, un recuento un poco cuestionable, no vamos a entrar ahí porque, al final, si hablamos de vitaminas y minerales, podríamos sacar muchísimas conclusiones y todas muy sesgadas. Lo que más nos interesa, seguramente, es la ingesta de calorías totales y de diferentes macronutrientes, especialmente de carbohidratos y de proteínas. ¿Y qué es lo que se ha visto en estas 24 horas y es donde yo quiero poner el foco y donde creo que está lo más interesante? Pues que prácticamente todos, quitando las chicas en fuerza y potencia, pero en general todos, van con unas calorías deficientes, van con un poquito menos de energía de la que debieran de llevar. Y eso se traduce principalmente, sobre todo y especialmente en deportistas de resistencia, que es donde más peso tienen los carbohidratos en ingestas pequeñitas de carbohidratos. Este dato es el que más interesa. Si nosotros nos vamos a ese famoso semáforo nutricional, que os he enseñado alguna vez en otros vídeos, que aquí, por ejemplo, Aitor Viribai y Club for Science nos enseñan muy bien, tenemos ingestas de carbohidratos bajas, medias y altas. Una dieta baja en carbohidratos es esa que tiene entre 1 y 3 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al día. Una dieta media es aquella que tiene entre 4 y 5 y una dieta alta es aquella que tiene entre 6 y 10. Las recomendaciones para deportistas de resistencia generalmente van en dietas medias y altas en carbohidratos, especialmente altas. Sí, son muy demandantes, buscamos un alto rendimiento y evidentemente son atletas jóvenes, pero independientemente de que sean máster, deberíamos de estar al menos en una recomendación media alta. Y lo que estamos viendo aquí es que estamos en dietas bajas en carbohidratos, al menos en esas 24 horas de competición, que deberían de ser las más importantes, donde debería de haber una carga importante de carbohidratos y un depósito lleno completamente que nos permita rendir de la mejor manera posible, especialmente, repito, en deportistas de resistencia. Si nos venimos aquí a las chicas, que son muy poquitas, la media son solo 5 chicas las que se han cogido, pero, por ejemplo, van en 5,1 gramos. Si nos vamos a los chicos en fuerza potencia, están en 3,1, ¿vale? Pero si hacemos 100 metros, a lo mejor los carbohidratos no es lo más importante tener una gran carga, que es importante, ¿no? Pero a lo que voy, si nos vamos a resistencia, pues estamos viendo que no cumplen los parámetros de ese semáforo nutricional de cargas medias y altas de carbohidratos. Y esto sí que podría ir en detrimento del rendimiento claramente. Al igual ocurriría con las proteínas. Sabemos que tampoco hay que comerse 4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, pero que las recomendaciones nutricionales para deportistas, tanto de fuerza como de resistencia, son un poquito más elevadas que lo que estamos viendo aquí. Aquí un gramo, 1,2, y los deportistas de fuerza potencia, en el caso de las chicas, sí que están más ajustados, casi 2 gramos por kilogramo de peso corporal, y los chicos se quedan cortos también. ¿Por qué? Porque la recomendación aproximadamente es 1,5 o superior. Entonces, vemos que está infraestrimado y que esto podría estar comprometiendo la recuperación. Y es lo que más nos interesa, especialmente, como decía, los carbohidratos. Es quizá lo que más en relevancia tiene. Independientemente de que esto no esté bien medido, de que no sea real, si añadimos, por ejemplo, un porcentaje entre un 10 y un 20% más de calorías que podríamos tener de margen de error, es muy probable que igualmente estos carbohidratos sigan estando bajos, especialmente para el grupo de población de resistencia. Y esto les llevaría a limitaciones en el rendimiento. ¿Esto es la norma habitual? No lo sé. Por ahí decía antes que el recordatorio de 24 horas no refleja lo que el deportista está haciendo durante todo el año en su nutrición. Pero sí que es curioso que, sí, vamos a suponer, estamos haciendo una muy buena nutrición durante todo el año para competir en un campeonato del mundo, aunque sea máster, que es ya algo importante. Si yo a la competición en esas 24 horas previas o durante la propia competición llego poco cargado, llego con una nutrición inadecuada y poca energía, pues estoy tirando por tierra mucho trabajo. Es lo más importante que hay que entender. ¿Y esto a qué se puede deber? Pues se puede deber a muchas cosas, pero nos refleja también lo difícil que es. Y esto yo lo he vivido porque, evidentemente, los que nos movemos para competir, tienes que salir de tu casa, tienes que buscar un hotel, tienes que viajar, etcétera, etcétera, las cosas se complican y no tienes tus hábitos nutricionales habituales. Y comes cuando puedes y como puedes, especialmente si tienes que estar en la pista un montón de horas y no hay nada para comer, no hay posibilidades de sentarte tranquilo a hacer lo que tengas que hacer. Y esto es muy habitual. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que si queremos competir a buen nivel, independientemente de que seamos máster, ya no os cuento los deportistas senior y los jóvenes profesionales, el asesoramiento nutricional y el plan nutricional en las competiciones es fundamental. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir. Es que puedo haber hecho las cosas muy bien, puedo haber entrenado de la hostia, puedo tener un estado de forma óptimo y puede ser que llegue al día de competición, no coma lo suficiente y la cague, no tenga energía o tenga problemas o cambie la nutrición porque estoy fuera, estoy en un sitio que no es mi rutina habitual y tenga problemas gastrointestinales y entonces se arruine todo. Y esto es detalles pero que marcan la diferencia. Así que, bueno, conclusión de este vídeo, porque cuando uno salga a competir, que no tenga miedo a comer, que cargue bien y sobre todo que planifique las diferentes comidas porque no tiene ningún sentido ir a una competición importante, sobre todo si hacemos distancia larga, modalidad de resistencia, con una carga de carbohidratos, con un depósito vacío o que está relativamente corto. Vamos a ir sin miedo, vamos a no modificar demasiado el hábito y por eso hay que planificarlo, pero sobre todo que a nadie se le olvide comer y sobre todo también a nadie se le olvide hidratarse. Por el que en esa vorágine de ir para arriba, para abajo, de moverse, de buscar el sitio, de ir al hotel, de tengo que coger transporte, etcétera, etcétera, pues bueno, esto es algo que se olvida y que a todos nos ha pasado, que evidentemente te saca de tu contexto, de tus hábitos normales y al final, pues bueno, vas sobreviviendo pero muchas veces pues no permite un desempeño como debería de ser y no nos damos cuenta y estamos viendo que se puede arruinar una competición que tienes bien preparada por un detalle como este. Así que nada, os voy a dejar anexado por aquí el estudio, echarle un vistazo, repito que esto es prácticamente anecdótico porque el análisis pues es como es, pero las conclusiones que yo os he sacado aquí y que os acabo de contar creo que son interesantes. Básicamente es eso, si vais a competir y queréis competir a buen nivel y habéis preparado una competición importante, pues preparad también la planificación nutricional y sed conscientes de que tenéis que comer suficiente para llegar con energía, quizá incluso más que lo habitual precisamente por ese estrés de movernos, de estar fuera y demás, ¿vale? Pues nada, venga, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya resultado útil. ¡Hasta luego!